¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Meli y vamos a divertirnos un rato con el DLC del Pokémon Escarlata y Púrpura. Vale, estaba haciendo yo mis misiones, ¿vale? Para... bueno, no sé si sabéis, supongo que sí. Estaba haciendo yo misiones para conseguir cosas para los legendarios. Este vídeo lo voy a cuadrar antes de empezar a capturar legendarios, ya tengo un par. Estaba haciendo también uno de los puntos arándano para ampliar la biodiversidad. He ampliado ya dos, me faltan 6.000 puntos arándano por conseguir. Y estaba hablando del DLC con un colega y me ha dicho que vaya con Terapagos de primero, ¿vale? Al lago de Noroteo, ¿vale? Así que, no sé qué me ha dicho, vete y tal, no sé qué, y grábalo. Que seguro que te mola. Tal y seguro que te viene bien. No sé a qué se refiere, no sé qué pasa. Tenemos que ir al lago de Noroteo, al lago Cristalino. Y me dijo que donde aparecía el Milotic... Joder, me ha hecho mierda de mando, tío. Tengo que acostumbrarme a coger el... bueno. Y donde aparecía el Milotic que suelte al... al... al Terapagos, ¿vale? Y que va a pasar algo, fue lo que me comentó. Bueno, entonces, lago Cristalino... No recuerdo... Me dijo donde aparece el Milotic. Yo creo que es... aquí... Ah, no tengo ni que sacar a... No lo tengo que sacar yo. Una animación, ¿eh? Directamente. Ah, debe ser contenerlo. A ver... Reacciona... ¡El profesor Turo! ¿Pero qué? ¿Dónde estoy? ¿Acaso se ha producido una distorsión en el espacio-tiempo? ¿Y tú quién...? ¿Y quién eres tú? ¿Profesor? ¿O la inteligencia? ¿Nos conocemos de antes? Me temo que... Que si es así, no lo recuerdo. Me llamo Turo. Y me dedico a estudiar a los Pokémon en el Área Cero. ¡Dóon! Un poco pixelado, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Se trata de... Ferromandra? ¿Cómo Ferromanda? Se llama Miraidon. Fascinante. De modo que Miraidon G. Es un buen nombre. ¿Right? A juzgar por la situación, diría que sois dos entidades venidas del futuro, al menos desde mi punto de vista. Sin embargo, el espacio-tiempo es complejo y ofrece infinitas posibilidades. Puede incluso que vengamos de un pasado y un futuro que no guardan relación alguna entre sí. Quizá este encuentro no sea más que otro efímero capricho del azar. En tanto, que el tiempo nos permita, ¿por qué no intercambiamos información que sea de interés? Pero que ha aprovechado, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Saco aterápagos. No puedo sacar a nadie. No puedo. Vamos a hablar con él, interactuar con él. Dime. ¿Hay algo que quieras saber? ¿Cómo ha llegado aquí? ¿Qué investiga? Tiene familia. Vamos a ver si nos habla del hijo. De todas las cosas que podría preguntar, decides interesarte por mi vida privada. Tengo un hijo. Debe estar en casa ahora mismo. Aunque supongo que técnicamente carece de sentido hablar de ahora, dadas las circunstancias. En cualquier caso, sospecho que mi ausencia estará empezando a pasarle factura. Ojito, ¿eh? Muy buena imagen. ¿Tienes alguna otra pregunta para mí? Que investiga. Actualmente estoy tratando de construir un dispositivo que, por ponerlo de algún modo, parece sacado de un sueño. Permitirá capturar Pokémon de otras líneas temporales y traerlos al presente si todo va según lo previsto. Todo basado en ideas que este libro inculcó en mí cuando no era más que una criatura. Con todo, durante el proceso han surgido numerosas complicaciones. He perdido la noción del tiempo y llevo sin poder regresar a casa. Reconozco que me hallo en una situación algo desesperada, pero guardo la esperanza de que esta conversación me brinde la clave necesaria para que la investigación llegue a buen puerto. ¿Tienes alguna pregunta para mí? ¿Cómo ha llegado aquí? Si he de ser sincero, desconozco la causa. Me encontraba analizando datos en mi laboratorio secreto cuando, sin previo aviso, aparecía aquí. Es posible que se deba a la influencia del Pokémon de cristal que yace allí abajo. O tal vez nuestros destinos estén entrelazados de alguna manera. Bien, hora de cambiar las tornas. Ahora seré yo quien te pregunte a ti. ¿Dónde nos encontramos? No parece que esto sea paldea. Estamos en el lago cristalino. Lago cristalino de Noroteo, he leído acerca de un lugar llamado así en algunas publicaciones. Un lago del que emana un agua imbuida de energía teracristal, y cuyas coordenadas suponen una gran distancia respecto a donde me hallaba hace unos minutos. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué puedes decirme de Ferromandra o Miraydon, como lo has llamado tú? Me lo encontré... ¿Somos inseparables? Me lo encontré varado en la playa. ¿De dónde procedería originalmente entonces? Supongo que careces de respuesta para tal incógnita. Don. ¿Es el libro? Nunca había visto una cubierta semejante. Se titula El Tesoro Oculto del Área Cero. ¿Te importa que le eche un vistazo? Me voy a negar. Menciona la caverna bisal Cero, y también narra detalladamente el despertar de Terapagos. Está escrito por una tal Bri. ¿La conoces? ¿Puedes decirme sobre ella? Es descendiente de Eriath. ¿Cómo? De modo que es una descendiente del autor del libro Púrpura. Se nota que es sangre de su sangre. Este libro sería capaz de inspirar la mente de cualquier investigador, estoy seguro. Si no te importa, me gustaría estudiarlo con más detenimiento. Vamos a decirle que no. Vamos a decirle que no. La niebla se está volviendo más espesa. Había olvidado por completo que íbamos contra el reloj. ¡Raidon! Me habría encantado estudiar a Ferromandra con mayor detenimiento, más el tiempo apremia. El libro que portas parece sumamente valioso, por lo que me daría cierto reparo perdírtelo sin ofrecerte nada a cambio. Aunque me cause una profunda consternación, te propongo algo. ¿Qué te parecería intercambiármelo por mi libro Púrpura? Le voy a decir que no. Te lo ruego. ¿Marías un favor? ¿Marías el favor? ¡Ah! Insiste. Insiste hasta que diga que sí. Has obtenido el libro Púrpura. ¿Qué imagen? Diario de exploración de las incursiones en el fueso de Paldea o tuviste en manos del profesor Turro. Tiene escrito su nombre con una letra descuidada. Te lo agradezco. Supongo que esto me concede una excusa para regresar a casa y disfrutar de una buena lectura. ¡Ostras! Ahora podemos ir a ver con el hijo. ¿Dónde está el hijo? ¿Damián? Me temo que ha llegado la hora de despedirse. Hasta más ver aventurero de otra época. Cuida bien de Ferromandra. Buena suerte. ¿Y dónde se encuentra Damián? ¿En el faro? ¿En el laboratorio del faro? ¿Qué movida, eh? Movidón. Se llamaba Damián el hijo, ¿verdad? Guardando. Ya me guarda directamente. ¡Ostras! A ver, ¿dónde me deja? Y volvemos a abrir aquí, ¿eh? ¡Ah, no! ¿Este es Damián? Creo que no. Ese no es Damián, ¿no? ¿O sí? ¡Damián! ¡Este es! ¿Qué pasa? ¿Te ha entrado hambre a ti también? Menuda paliza me diste en la guerra del patio. Lo malo de tener un grupo de amigos con tanto talento es que siento que me quedo atrás. Tú dejas el listón bien alto, desde luego. Con lo joven que eres y ya con rango de campeón. Mencía siempre saca unas notazas en clase y leñe. También es campeona. Y Noa le han hecho esa oferta para currar en la liga Pokémon. Pero yo siento que no tengo gran cosa que aportar. Eres hijo del profesor. A ver qué dice. Mira que puedes tener poco tacto a veces. El éxito de mi padre no tiene nada que ver conmigo. Espera, mi padre. Eso es. Ahora que Mabostiv está recuperado y visto que la búsqueda del tesoro aún no ha acabado. Estaba pensando en darle un enfoque personal. Una búsqueda para encontrarme a mí mismo y averiguar mis propias raíces. Eso significa que debería empezar por indagar sobre mi padre. Le damos ahora el libro, entiendo. Por lo que he oído, él también estudió aquí. Así que nada, investigaré en la academia a fondo. A ver qué consigo averiguar. Gracias por la idea. ¿Y esto es todo? No quiero hablar con esa. ¿Otra vez despacho del director? Aparecen más sitios. Despacho del director. Vamos otra vez a hablar con él. Hay que seguirlo. ¡Hay que seguirlo! Milu, qué oportuno. Écharle un ojo a esto. El director dice que es una muestra de las investigaciones que mi padre llevó a cabo mientras estudiaba en la academia. He acudido a él para averiguar más sobre mi padre. Qué tiempos aquellos cuando Turo estudiaba en la academia y no era más que un mero investigador. Ya por aquel entonces se oía hablar mucho entre los círculos de investigación del gran potencial de cierto alumno de la academia UBA. Así que mi padre siempre fue una persona brillante. Ah, director, me estaba preguntando... ¿Por qué tienes tantas máquinas en el despacho? Muy observador. Esta sala originalmente es el laboratorio donde tu padre realizaba sus investigaciones. ¿En serio? Según dicen, su dedicación a la investigación era tal que pensaba pasaba las noches aquí en lugar de volver a la residencia a descansar. He de decir que la presencia de estas máquinas me resulta harto reconfortante. Por ello, me tomé la libertad de hacer de esta sala mi despacho. Ya veo. Por tanto, con indicios de la vida de mi padre justo delante de las narices. Y por evitar pensar en él, ni me di cuenta. En fin, le agradezco que me lo haya contado, director. Y gracias a ti por estar a mi lado en un momento como este, Milu. Y se pira. Oh, aguarda, Damián, aún no te he explicado lo de los trofeos. Qué muchacho, cuando se le mete algo entre ceja y ceja, no hay quien lo detenga. Bueno, en ese sentido, es idéntico a ti, duro. Vale. ¿Tendré algún sitio más? Vamos a ver otra vez. Iré al laboratorio, yo creo que esto terminará en el laboratorio. Donde estaba el faro ese. Ahí está. Y aquí hay un libro muy sospechoso. No, no quiero leerlo. No es momento. Vale. Y ahí está el libro, púrpura. Eh, campeón, ¿vienes a hincar los codos? Tan solo pasaba por aquí. Es que has venido a entrenar las piernas subiendo escaleras, ¿o qué? Yo sigo trabajando en mi proyecto personal de buscarme a mí mismo. Encontré este libro mientras rebuscaba entre los informes de investigación de mi padre que hay en las estanterías del vestíbulo. Por lo visto, era muy preciado para él. Por eso guardaba una copia en el laboratorio del faro también. El libro púrpura, ¿no? Hasta ahora no me había parado a leer los otros capítulos que no hablan de las especies ocultas. Pero hay cosas increíbles. A ver, suena todo a invención total, pero no deja de ser interesante y está lleno de ilustraciones. Así que se deja leer bastante bien. Mira, he hecho un vistazo a esto. Un Pokémon Disco. Cuando me separé de la brigada, creo recordar... Que vi una figura de lo más enigmática en el fondo del foso. No vi si era un Pokémon ni si estaba vivo siquiera. Su caparazón formado por múltiples placas hexagonales brillaba como si de joyas se tratase. Y su forma recordaba aún a la de un disco. El texto de esta página parece borroso en todas las copias del libro que he visto. ¿No te parece raro? Todo lo que pone aquí suena muy rocambolesco, pero de no ser por este libro jamás habría dado con las especies ocultas. Y sinceramente, después del área cero, me creo cualquier cosa. A lo mejor este libro fue lo que suscitó el interés de mi padre por convertirse en investigador. Seguro que le fascinó lo que pone aquí sobre los Pokémon del futuro. Y eso hizo que quisiera verlos él mismo. Aunque espera, mi padre no llegó a ver los Pokémon del futuro hasta que creó la máquina del tiempo para traerlos a esta época. Así que, ¿cómo es posible que este libro hable de ellos si se escribió antes de que existiese un método para viajar en el tiempo? Bah, seguro que es puro invento. Bueno, aún así, me parece, mi padre creía en estas cosas y eso lo llevó a hacer el descubrimiento de su vida. Será mejor que aprenda de él. Bueno, tengo cosas que hacer. Nos vemos. Vale. Yo supongo que saliendo, me voy a aventurar a ir directamente a esto. Al laboratorio, a ver si me lo encuentro allí, porque si no, no me... Laboratorio que estaba... Esto es tu casa. El laboratorio es esto. Faro del sendero. Vamos a aquí. Y yo supongo que será el sitio. Si no, está aquí. Lo dejo por aquí el vídeo. Y ya investigaré dónde es. Dónde está. Vale. A ver si está aquí dentro. ¡Ey! Con lo que tardan las pantallitas de carga. Vale. Vamos a entrar aquí. No está aquí. No está aquí, pero fijaros en esa forma hexagonal. Ya lo tenemos aquí. Y esta máquina no dice nada. Vale, pues no sé si vuelve a aparecer. No sé si está a lo mejor en la Academia UBA, en algún lado. Yo voy a ir dejando el vídeo por aquí. Voy a investigar a ver dónde... Dónde está Damián. Bueno, de hecho puedo buscar. Damián Postgame. Damián... Post... Game... DLC... Pokémon... Púrpura. Pues no sé dónde... A ver... Herramientas, cualquier duración, todos los resultados, cualquier fecha, en la última semana. Desbloquea la escena secreta. Ah, pues mira. Esto fue lo que me dijo. Vamos a leer esto y... Encontrarás un nuevo diálogo con... También encontrarás un nuevo diálogo con Damián. Vale. Pues no me dice dónde termina la verdad. Me dice tal... No dice en dónde termina el laboratorio de la área cero. Pues no. A plantearse un nuevo rundo. No, pero no me dice dónde termina esto. Pues nada, chavales. Lo voy a ir dejando por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y más a vuestros amigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. 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 Gracias.